hola de nuevo amigos y compañeros de youtube bueno lo siento mucho porque otro día cuando me ido la nieve con mi familia y con algunos de mis cachorros quería borrar un vídeo que sólo tenía cuatro segundos y no sé cómo he hecho y he subido en mi canal bueno he tenido que borrarlo porque cuando he visto que me ha dejado un compañero el comentario he dicho pero qué pasa aquí bueno ha sido sin querer y lo siento mucho bueno aquí os quiero enseñar un poco mis tres rottweiler que me imagino que algunos de vosotros conocéis a mis dos chicas que ya tiene dos años y tengo un un macho joven que sólo tiene cuando sólo tiene 11 meses es ese que viene ahí es muy bueno muy bonito como se puede ver y ahora están muy contentos aparte de ellos nosotros también estamos contentos los niños también porque como se puede ver hay un poco de nieve bueno ahora llegado yo un poco más tarde pero esta mañana había más más nieve a ver que os enseño un poco a ver pero hay poca nieve ahora porque poco a poco se va se va a hacer agua aparte que todavía no hay sol porque si había si salía un poco el sol la nieve se va muy rápido pero bueno por lo menos disfrutamos un poco y os quiero con esta ocasión os quería enseñar porque ya tengo bastante tiempo que no he subido ningún vídeo porque como he dicho estoy muy 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 liado venga chicos y venga venga bueno aquí es una chica que se llama isha el macho baldo que es y la su hermana de la otra chica que se llama deis y bueno esas dos lo conocéis porque también he subido hace tiempo un vídeo con otras dos chicas de aquí está americano una de ellas que he tenido el cachorro ese blanco y todavía lo tengo pero bueno a mí me gusta mucho y me gusta cuidarlo bien todavía como he dicho todavía me queda muchas cosas de hacer pero de momento ya tiene ahí una casita dos casitas pero una que no entra el corriente y ha puesto un poco de hierba seca y pajas para que se quede muy bien ya puede correr pero bueno hay que cuidarlo un poco bien bueno amigos yo os quiero dejar a disfrutar de mis cachorros de mis perros y si os gusta el vídeo darle like y no olvide no se te olvide a suscribirse a mi canal bueno muchas gracias y un gran saludo qué pasa baldo baldo qué pasa qué bueno aquí hay una pareja muy buena y de esa pareja va a salir unos bonitos cachorros bueno un saludo